Hola, en este vídeo vamos a hacer una prueba de escaneo con la impresora multifunción Brother de CPL2530DW. Hemos cogido estos dos libros que os voy a enseñar, que son estos que veis aquí, básicamente porque los tengo en formato físico y luego porque he descargado también dos imágenes de internet, dos imágenes que supongo que son de la editorial, y vamos a hacer la comparación en distintas resoluciones y con diferentes formas de escaneado a ver qué resultado os da. Vamos allá. Bueno, pues hemos encendido la impresora y ya hemos colocado el libro que vamos a escanear directamente desde ella, porque vamos a hacer tres pruebas. Vamos a escanear desde la impresora, desde el escáner de la multifunción, directamente hacia el ordenador, y luego vamos a escanear con el ordenador o desde el ordenador, con la aplicación por defecto de Windows y con la aplicación que viene con la propia multifunción. Bueno, pues para digitalizar le damos, a ver si se ve aquí, le damos al botón digitalizar, aquí, y luego le damos al botón de ir para abajo, a ver si lo veo, aquí, que se vea bien, hacia abajo, escanear a PC, le damos a la tecla OK, que la tenemos aquí, y ya elegimos si lo queremos escanear a un fichero, a un OCR, es decir, a reconocimiento de caracteres o a imagen, que va a ser el caso. Entonces le damos a OK, y ya le damos al botón inicial. Y ya está conectando con el PC, y nos va a hacer el escaneo en unos segundos. Ya está escaneando. Se escucha. Vale, pues nos vamos a ir ya al ordenador a ver qué resultado da. Y aquí vemos el resultado que nos lo presenta en el navegador, en este caso en Internet Explorer. Veis aquí, en comparación con la imagen, que puedo decir, original, al que me descargo de Internet, pues se notan los azules, se notan un poquito verdosos, la verdad, en el robot y en la chaqueta, pero puede ser también que se vea, puede ser también cosas del, bueno, iba a decir del monitor, pero la verdad es que el de la derecha se ve azul. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar el escáner que viene, o la aplicación de escáner que viene con la impresora, la del fabricante. Elegimos el escáner que tenemos de la lista. Yo tengo aquí varias porque me compré una impresora, la anterior que compré también en Amazon, venía de Italia, tuve problemas con ella porque no podía elegir el idioma y la devolví. Y tuve también problemas con el firmware, bueno, pues elegís tipo de archivo, el modo de color, la resolución, en definitiva, lo típico de cualquier escáner. Hacéis una pre-digitalización y luego ya pues elegís el contorno de lo que queréis digitalizar concretamente, ¿no? Pues le dais y, bueno, pues se elige y nada, aquí a digitalizar. Aquí este escáner tiene hasta una resolución de hasta 1.600 puntos. Vamos digitalizando y al cabo de unos segundos, en función de la resolución, pues nos va a dar el resultado, ¿no? Nos va a hacer la digitalización completa. Aquí nos ofrece, bueno, pues verlo y aquí tenemos el resultado. Igual, podemos decir que es igual al que hemos realizado con el botón desde la propia impresora, desde el propio aparato. Se ve un poquito ahí verdoso y, bueno, ahí sí, yo creo que se ve como antes, como el ejemplo que hemos visto antes. Bueno, y ahora lo que podemos hacer va a ser utilizar el escáner, la función de escáner que viene con Windows, la de fax y escáner, la, digamos, la genérica, pues elegimos el aparato y, bueno, pues básicamente tenemos lo mismo, elegir la resolución, el origen, si es a color, blanco y negro, tipo de salida, de formato de salida, etc. Hacemos una pre-digitalización para que nos salga la muestra de lo que queremos sacar y una vez que la tenemos, pues ya sacamos, bueno, pues también hacemos el, digamos, el recorte de lo que queremos. Ahí, bueno, os estoy enseñando más o menos todas las opciones que hay. Hacemos el recorte y lo sacamos, lo digitalizamos. Bueno, pues aquí ya nos da los resultados y veis que son, bueno, pues iguales que hemos visto en la aplicación que trae Labroder. Ahora vamos a probar con otra resolución, con menos resolución, veis ahí, 300 puntos por pulgada y vamos a hacer la misma operación para, al final del vídeo, hacer una comparativa entre los diferentes modelos que hemos escaneado y el original que nos hemos descargado de internet. Y mientras tanto, suscribiros a mi canal y activar la campanita. Aquí tenemos el resultado, también nos da un resultado bastante bueno, mirad los colores, como los saca bien, siempre teniendo en cuenta esa diferencia con la, con el original de esos tonillos azules, pero bueno, en definitiva yo creo que sale bastante bien y es una muestra bastante decente. Bien, y ahora lo que vamos a hacer va a ser, pues utilizar la aplicación que viene con el de fabricante, la aplicación de Broder, con el otro libro, ¿no? Que tiene unos tonillos ahí más, más como de pergamino, ¿no? Vamos a hacer esta digitalización, o vamos a ir haciendo las diferentes digitalizaciones del elemento, de esta portada del libro. Y ya la tenemos ahí, ¿veis cómo sale? La comparativa la vamos a hacer también al final, para que podáis ver todas las imágenes juntas, las cuatro imágenes con las que vamos a trabajar o que vamos a comparar. Y ahora volvemos a la aplicación de escritorio, realizamos el mismo proceso y bueno, pues aquí rápidamente vemos el resultado. Y aquí vemos ya los resultados, como veis a la izquierda el original que me ha descargado de internet, muy parecido al libro físico, en medio la resolución 300x300 del escáner de Broder, que viene con el fabricante, y a la derecha el del escáner de Win. Y en esta segunda comparativa vamos a ver otra vez el original a la izquierda, la resolución 300x300 y 1600x1600, realizadas con la aplicación de escáner de Windows 10. Aquí veis, obviamente, 1600x1600 va a coger más detalles y también va a coger un poquito de pequeños defectos que puedan tener la imagen de la ilustración, la portada del libro. Y aquí, pues volvemos otra vez a la primera comparativa original, Broder 300x300 y escáner de Windows 300x300 en el segundo libro. Prácticamente, pues no se notan diferencias. Obviamente, el original del libro, el original que me ha descargado de internet, se ve más clarito que el libro físico. Es más, el escáner, el escaneado es más fiel a la realidad. Y aquí, en esta segunda comparativa, otra vez, original y las versiones de 300x300 y 1600x1600 de resolución. Muy bien amigos, pues espero que os haya gustado esta comparativa, que le deis al like, que actives la campanita y que comentéis y por supuesto que os suscribáis al canal. ¡Hasta otra!